Lo primero es dar la bienvenida, por supuesto, a los medios de comunicación, pero también especialmente a los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Condesa Eilo Alfonso, a su director, director también del Coro, y bueno, pues un agradecimiento que luego haré, porque explicaré el por qué estáis aquí. Hoy es un día clásico en la Junta de Castellón, que es la presentación del balance del 1-1-2, el balance anual del año 2023 transcurrido. Lo hacemos hoy, ¿por qué? Porque siempre lo hacemos en el entorno del Día Europeo del 1-1-2. Hay un día europeo donde se celebra para concienciar, para que la gente sepa que existe y cuál es su misión, y bueno, en eso vais a estar también vosotros el Coro, porque formáis parte de una estructura que permite o que persigue un mayor conocimiento del 1-1-2 para una adecuada utilización y también para que se sepa que existe ese recurso. Por lo tanto, el Día Europeo es el domingo, el día 11, y hoy, el último día lectivo y de trabajo, previo al domingo, celebramos este acto. Con motivo de ese día va a haber una jornada de puertas abiertas, lo digo para también vosotros, que tenéis una invitación especial porque estáis colaborando con nosotros. Repito, va a haber una jornada de puertas abiertas, dos días de puertas abiertas, el día 10 y el día 11. El día 10 para el público en general, el día 11 para los familiares del personal que trabaja en esta casa. Bueno, una jornada de puertas abiertas donde podéis examinar, pues se os explicarán las cosas que se hacen, podéis visitar un vehículo, un PMA, un vehículo que tenemos que se posiciona donde hay una emergencia para poder tener un lugar, un espacio con tecnología para planificar, donde podéis ver nuestros hospitales de campaña y una serie de recursos. También el vuelo de un dron que tenemos del sistema de drones de protección civil, eso es el día 10. Y después, el día 11, ya sería para los familiares de esta casa, del 112, del Centro de Coordinación de Emergencias. Bueno, pues un año más, ya me dijo a los medios, pues ponemos en manifiesto cuál es el resultado del 112 durante el año 2023. Y lo primero que quiero decir es alabar, porque es que hay que alabarlo, porque es así, la gran eficacia que tiene el 112 como pilar fundamental que es de la seguridad pública en Castilla y León. Es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento del sistema de protección ciudadana en Castilla y León ante situaciones de emergencias. Estamos hablando de un sistema que ha atendido durante el año 2023 nada más y nada menos que un millón 53.000 llamadas. Un millón 53.000 llamadas. En esta casa se produce una llamada cada 30 segundos. Estamos hablando de 2.887 llamadas al día de media. Esas llamadas originan incidentes. A lo mejor varias llamadas llaman por lo mismo. Los incidentes han sido en el año 2023 318.385 incidentes de todo tipo. Estamos hablando de que cada día se gestieran 872 incidentes. La sala que está ahí al lado, que habéis visto al pasar, pues hoy va a gestionar en torno a 872 incidentes y va a tener esas 2.887 llamadas de media. ¿Cuánto se tarda en descolgar el 112 cuando alguien llama? La media son 5,17 segundos de respuesta. En 5,17 segundos la operadora, el operador especializado, recoge la llamada y resuelve el incidente en una media de 62 segundos. En 62 segundos está el incidente resuelto activando los recursos que sean necesarios. Guardia Civil, emergencias sanitarias, policía local, voluntarios de protección civil, lo que sea oportuno para gestionar ese incidente. El mes con mayor número de llamadas es agosto, que hay en torno a 111.167 llamadas. No en torno, esto es lo que hay. La semana más intensa es la semana tercera de agosto, que también es cuando más llamadas se produce. Y el día que más llamadas se recibe es el 24 de junio. Recordemos que San Juan, el día anterior fue la noche de San Juan. Bueno, pues eso genera muchas llamadas y genera ese día, el 24 de junio del año pasado, han sido 3.619 llamadas las que se recibieron y gestionaron en esta casa. ¿Quién gestiona estas llamadas y estos incidentes? Pues un personal, hombres y mujeres especializados, comprometidos, muy profesionales, con una eficacia aprobada. Llevan muchísimos años en gestión de estas llamadas. Y no solo hay que saber gestionar la llamada, porque quien llama al 1 o 2 llama en una situación de tensión, a veces situaciones críticas de vida o muerte. A veces es el propio que sufre la situación. Por lo tanto, hay que saber gestionar la llamada para recoger la información clave y precisa y poder actuar de forma rápida. Todas estas personas que están ahí trabajando son especialistas en gestionar la llamada y también especialistas en gestionar el incidente. Saber qué es lo que hay que movilizar para dar respuesta al ciudadano. Por lo tanto, yo quiero en este acto y ante los medios y ante vosotros, los chicos y chicas que estáis aquí, felicitar a todo este personal, porque lo merecen, un reconocimiento público. Y pedirles que sigan en ese empeño, que este servicio público tenga la consideración que tiene y la fama que tiene, que es muy alta, como luego veremos. El objetivo del sistema del 1 o 2 y del sistema de coordinación de emergencias, ¿cuál es? Es, en todo momento y en todo lugar en Castilla y León, dar una respuesta a un incidente de emergencias. Dar una respuesta adecuada, rápida y eficaz. Por lo tanto, no es fácil. Son tres adjetivos que parecen verborrea. No, no, es que es lo claro. Hay que ser eficaz, por lo tanto, movilizar el recurso adecuado. Hay que ser rápido, porque puede depender la vida de esa actuación y tiene que ser adecuado. Es decir, que el recurso sea el suficiente y el necesario para dar respuesta a la situación planteada. Es un servicio que está 24 horas, 365 días al año. Aquí no para en ningún momento. Es más, cuando parece que hay más relax en las administraciones, en lo público, suele ser en verano o vacaciones, que es cuando probablemente más trabajo hay en esta sala, porque más afluencia, más actividades en el exterior se realizan. Y, por lo tanto, más incidentes se producen. Es un servicio que se activa con una sola llamada. Una sola llamada que, además, permite llamar desde cualquier móvil, en cualquier lugar. Aunque yo tenga una compañía, puedo activar. Si esa compañía no tiene servicio donde estoy, el 1 o 2 se activa igual, porque coge cualquier red de cualquier compañía, aunque no sea la tuya, la contratada. Y, mientras esa llamada, se activa todo el sistema. Se atiende en varios idiomas, no solo en español. En español, concretamente, se atendieron 1.733 llamadas en portugués, en francés, en inglés, en alemán y otros idiomas. Por lo tanto, tenemos personas que conocen idiomas para que puedan atender a las personas que pasan por Castilla y León, que necesitan esa atención de urgencias. En cuanto a los tipos de emergencia, bueno, a los medios de comunicación les daremos una tabla con los distintos tipos de emergencia. Yo quiero destacar lo más relevante. El mayor número de llamadas es por las emergencias sanitarias, atenciones sanitarias. En domicilio han sido el año 23, 98.775 y en la vía pública 40.307. Después están los accidentes de tráfico, sin heridos, que son los más numerosos, también los hay con heridos, son menos numerosos. 15.618 tipos de emergencia. Los peligros para la circulación, pues alguien que pasa y ve que hay unas rocas o en la carretera, etcétera, etcétera. 12.540 llamadas o incidentes en este tipo. ¿Estos son llamadas o incidentes? Incidentes. Cabe resaltar también una disminución en el año 2023 de las llamadas por incendios respecto al 2022, que ya sabéis que fue un año muy malo de incendios especialmente forestales. Bajaron un 22% las llamadas por este tipo de incidentes, de 7.700 a 5.951. Bueno, 802 fueran llamadas para incendios en viviendas, que tienen mucha importancia porque el riesgo es más inmediato para las personas. Se redujeron también, bueno, otro tipo de llamadas. Sí aumentaron los accidentes de tráfico comunicados, el número global. Bajaron los sin heridos, pero aumentaron en global. Por lo tanto, los que tuvieron heridos, atrapamientos, etcétera, etcétera, aumentaron un poco. Se avisó, hubo 21.809 avisos frente a 21.200 del año 2022. Y rescates en montaña, que también es un recurso importante. Cuenta la Junta de Castellón con un helicóptero sanitario y con rescatadores y con grúa para activar esos rescates. Y tiene también un convenio de actuación con la Guardia Civil para que el Green de la Guardia Civil, que tienen también helicópteros, pues repartan el trabajo de manera que llegue el que más cerca esté, el que más rápido pueda llegar. 171 rescates en montaña de montañeros, de personas que pasean, de personas que a veces con a lo mejor pocas medidas de preparación se encuentran en situaciones de dificultad. Ahí está la Junta de Castellón, ahí está el 112, ahí está el rescate de montaña. Se han intervenido también, se han recibido llamadas por 6.800 agresiones, por violencia contra la mujer, también un número muy relevante. Y, curiosamente, ha habido un incremento de las llamadas para retirar colmenas de abejas o avisperos, que sabéis que también preocupan con el avispón asiático y demás, que ha habido un incremento de 1.416 en el 22 a 2.575 en el 23. Es un incremento verdaderamente sorprendente. No quiere decir que haya más avispas y avisperos, hay más concienciación del peligro y el riesgo que supone, que está muy bien, porque ante un avispero no se puede tomar la iniciativa y decir, voy a quitarlo, hay que avisar al 112 que hay un protocolo y ya se pone en marcha ese protocolo para que el personal especializado lo haga. Y, por último, también ha habido un cierto incremento de las llamadas para apertura de puertas de personas en casas, enfermas o imposibilitadas o heridas, que dan aviso al 112, que han pasado de 1.378 en 2022 a 1.504. Bueno, esto es las grandes cifras. Los medios van a tener todas las cifras exactas y promenorizadas y van a poder, por tanto, tener acceso a esos datos. A ver, la base del 112 es la integración de todos los recursos. Es decir, lo que hacen el 112, estas personas que están aquí, es movilizar los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos son los bomberos, los recursos son las policías, la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Los recursos son las emergencias sanitarias, las UBIs, las UBIs móviles, las de soporte avanzado, básico, el helicóptero, los helicópteros de asistencia sanitaria de urgencias, que tenemos cuatro en la comunidad. Esos son los recursos. La unidad militar de emergencias son los casos más graves, voluntarios de protección civil. Por tanto, eso hace que sea necesario integrar todo eso, que son muchas policías locales, muchas unidades de todo tipo, y se hace a través de un sistema operativo informático. De manera que cuando el operador está escribiendo y describiendo la incidencia, ya están apareciendo las pantallas de ese recurso, donde ya están recibiendo no solo la activación, sino la información en tiempo real, a la vez que la está escribiendo el operador que recibe la llamada. Eso garantiza, por lo tanto, la inmediatez de activación del recurso y la información para que ese recurso sepa qué tiene que hacer y se movilice de la forma más rápida posible. A estos recursos ha habido un total de… porque hay muchas llamadas que pueden ser informativas o llamadas que no generan un incidente, porque resulta que no es una cosa del 1 o 2, no es una emergencia. Lo cierto es que activaciones a todos estos recursos ha habido en el año 2023, 488.680 avisos. Se han hecho a policías, etcétera, etcétera. El más numeroso es a policías. 280.628 han sido activaciones desde el centro de organización de emergencias y la sala a las policías, tanto a la Guardia Civil, como al Cuerpo Nacional de Policía, como a las policías locales. Y a organismos sanitarios, 163.316 activaciones o llamadas que han salido de aquí, de la sala del 1 o 1 o 2. En 2023 hemos tenido también el clásico programa de visitas. Pretendemos que la ciudadanía conozca a esta institución, conozca al 1 o 2, y se organizan visitas de colegios e institutos para conocerlo, porque es bueno saber con qué se cuenta. Somos una sociedad muy moderna, muy avanzada, que tiene muchos recursos, y por lo tanto tiene la ciudadanía que saber que existen y saber que están cuidando de todos. Son 24 horas, 365 días al año. Ha habido 12.840 personas que han venido para que se les informe, se les conciencie, se les explique también cómo hay que gestionar una llamada, hay que saber qué información hay que dar, qué información hay que recibir. En definitiva, eso se hace a través de nuestra página web, pero también a través de este tipo de visitas. También hacemos encuestas para saber cómo funcionamos y qué percepción tiene la ciudadanía de nuestro servicio. Se hacen unas encuestas, que normalmente son dos oleadas, dos al año, entre las personas que han usado el servicio. Y las encuestas dan unos resultados muy favorables. El 98,68% de los encuestados expresaron que habían sido adecuadamente atendidos. El 98,68%, prácticamente casi el 100%. Y la rapidez en que fue atendida la llamada concitó el favor o el voto positivo del 98,64% de los encuestados. Por tanto, es una alta consideración por parte de quienes usan el servicio. Pero este año 2023 hemos hecho una encuesta ciega donde hacíamos la pregunta no solo a los que han usado el servicio, sino a la gente que no ha usado el servicio, ciudadanos que nunca han contactado con el 112. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que hay mucha gente que desconoce la asistencia del servicio del 112, del servicio de emergencias, porque no ha tenido afortunadamente que utilizarlo nunca. Pero es bueno que lo conozca, por si hay que utilizarlo, saber utilizarlo. Fijaos, una cuarta parte de la población de Castilla y León no conoce el 112, una cuarta parte. Y en franjas de edad, el mayor desconocimiento está entre las personas de 31 y 65 años. Quizás son las personas que menos se enfrentan a las emergencias más comunes, que son las sanitarias. Es una época de salud bollante en principio. Y lo cierto es que un 55% de esa franja de edad, un 55% no conoce el 112. Y entre los jóvenes, que nos preocupa mucho, entre los jóvenes de 18 a 30 años, un 17% no conocen tampoco el 112. Y esto nos ha llevado a una reflexión. Y aquí ya empiezo a presentar a personas que están conmigo. A mi izquierda es la directora de la Agencia de Protección Civil de la Junta, el jefe de servicio de todo este sistema. Y el director de Innovación en la Educación, el director general de la Consejería de Educación, que está pendiente de que vuestra educación sea innovadora y que mantenga esos estándares que hay que felicitar. Somos la mejor educación del mundo en ciencias para mujeres, la mejor del mundo. Y estamos entre las diez mejores del mundo. Si fuéramos un país, seríamos dentro de los diez países que mejor educación da en, lo dice, no la Junta, lo dice el informe PISA, que es un informe de la OECD, independiente, y que examina a 84 países cuál es la educación. Gran parte de esa misión está este director, que es el director de Innovación. ¿Por qué está aquí? Está aquí porque a raíz de esa encuesta que vimos que había un cierto desconocimiento, especialmente entre la población joven, nos preocupa. Hemos puesto en marcha una iniciativa que os va a explicar el jefe de servicio del 112. Muy interesante, una innovación musical para que, a través de la música, llegue ese conocimiento del 112, ese respeto por el 112 y también ese saber utilizar el 112. Por lo tanto, explícanos qué es lo que hemos hecho. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues como ha dicho el consejero, nuestra preocupación en este caso ha sido los jóvenes y hemos querido diseñar un instrumento para poder educar en el buen uso responsable del teléfono 112 y también en divulgar todo lo que aquí se hace, que es mucho, pero que a veces pasa desapercibido. Pues pensamos que al otro lado de la línea telefónica hay alguien al que no conocemos y tampoco sabemos qué es lo que hace. Con ese doble fin, el de educar a los más jóvenes, el de divulgar lo que hacemos y el de dar a conocer el servicio 112 como un servicio rápido y de emergencias, lo que hemos querido hacer es tener una canción corporativa del 112 para que los jóvenes conozcan, a través de esta herramienta, pues todo lo que se hace aquí, ¿no? Una manera pegadiza, una forma ágil, distinta y novedosa que queremos llevar a los colegios para que sean ellos los que recojan esa canción y la versionen. Hemos preparado un concurso a través de esa canción que se llama Ponle voz al 112 con la que los escolares podrán participar y versionar esta canción que vamos a escuchar ahora. Es lo que ahora se llama cover. Vamos a escuchar tres estrofas, tres pequeñas historias, mejor dicho, de situaciones habituales en las que se deriva en una emergencia y que solemos recibir aquí en el centro. Y entonces los escolares tendrán que reinventarse e inventar una nueva historia, unas nuevas historias sobre algo que les haya pasado a ellos o sobre alguien que hayan conocido o sobre anécdotas que tengan en llamadas al 112. Y de esa manera lo que queremos es, pues eso, innovar y llegar a esa población a veces que es más complicada para nosotros. Y por mi parte… Sí, falta una cosa más, si me permites. Si es que el Instituto, el Centro Ganador, se le va a grabar profesionalmente esa composición que tiene que hacer. Solo la base de la música va a ser siempre la misma y, por lo tanto, no solo se le va a grabar, sino que va a ser una grabación profesional. Y además va a tener una visita especial aquí al centro y, por lo tanto, algún regalo que se les dará a los responsables de haber ganado este concurso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.